Con Max Payne 3, Rockstar Games ha intentado crear un juego de acción cinematográfica único que utiliza una serie de innovaciones en la presentación para mover el juego de fórmula fluida de la cinemática a la probabilidad. Y desde un capítulo al siguiente. Dando como resultado una experiencia inmersiva que mantiene al jugador enganchado a la oscura y retorcida historia de Max. La franquicia de Max Payne es conocida por su historia de estilo novela gráfica que incorpora a un narrador y en flashbacks para construir una compleja y variada narrativa. Para renovar esta presentación de panel de cómic en Max Payne 3, Rockstar Studios desarrolló un generador de paneles a medida que incorpora dinámicamente imágenes in-game en tiempo real para mantener al jugador en el mundo del juego y en la cabeza de Max al mismo tiempo. Las transiciones desde la jugabilidad a las escenas cinemáticas, que gracias a una serie de técnicas de edición cinemática, no muestran ninguna pantalla de carga. Cada entorno de Max Payne 3 está muy detallado y basado en investigación del mundo real, siendo a la vez increíblemente interactivo. Durante los tiroteos, una amplia selección de elementos individuales se rompen, se destrozan, se queman o explotan, añadiendo una sensación de caos. Si bien solo se usa como un respiro en la acción, incluso la cobertura es destructible. Las zonas construidas con materiales de baja calidad tienen más coberturas destructibles, mientras que otras ofrecen una protección más sólida a los disparos. Durante los momentos de calma, Max puede explorar el entorno para aprender más sobre su situación. El mismo nivel de detalles se extiende a las armas, donde todas las animaciones de recarga y cambios de Max son contextuales y basadas en el tipo específico de arma. Con una impresionante presentación cinematográfica, diseñada para complementar una jugabilidad totalmente precisa y una dramática narrativa, Max Payne 3 ofrece a los jugadores una experiencia de acción increíblemente adictiva, que se ve casi tan bien como se siente al jugar.